Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. www.radiosanpatricio.com.ar Yo creo que sí, hay una cuestión fundamental. Este Día del Trabajador 2012 es muy importante porque nos encuentra después de dos crisis trabajando juntos. Me parece que es el único camino. Sin trabajadores no hay empresas, sin empresas no hay salarios. Y es necesario entender que el destino está atado y que hay que trabajar juntos para especialmente mantener la fuente de trabajo, que es la dignidad del hombre, poder trabajar y vivir de lo que uno genera. ¿Qué promedio de edad tienen los trabajadores en la empresa teniendo en cuenta que a los de 30 años se les hace imposible conseguir trabajo en la ciudad? Así lo dice la encuesta permanente de hogares. Y los jóvenes son en general los más castigados en todas las sociedades con respecto al trabajo. Lo ven en los números, por ejemplo, de España, donde duplican o triplican casi a la falta de trabajo. Hay una obligación de crear un entorno razonable para poder generar ese trabajo en los jóvenes y que rápidamente estén trabajando no solo como profesionales sino también como obreros. Acá se mencionan cosas muy importantes como aprender en la fábrica y demás que permiten o la escuela de oficio, la tanquería de escuela de oficio o el nuevo régimen de pasantía que sería muy importante para crear el clima de trabajo en los jóvenes. Teniendo en cuenta esos conocimientos y esos contactos con demás empresarios, ¿se están generando nuevos costos de empleo en la ciudad? Y hay mucha dificultad. El costo del empleo ha aumentado muchísimo para los trabajadores. Especialmente uno cuando habla de las empresas tiene que pensar que el 65% de las empresas hoy son empresas de no más de 10 personas conformadas básicamente por grupos familiares. Dentro de esas 10 personas está el grupo familiar. O sea que es un grupo social más muy importante que hay que defender. Y esas empresas hoy están duramente castigadas. Duramente castigadas por un montón de situaciones. Cuando uno nombra a Rafaela en el país seduce porque se ha vendido afuera que aquí hay posibilidades de trabajo, de empleo. ¿Qué mano de obra se necesita de hoy? Porque no es cualquier mano de obra la que necesita la ciudad. Bueno, algunos índices que se han mencionado acá son importantes, pero claramente hoy hace falta todo tipo de maniobra. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las características de Rafaela es que no está orientada a un solo tipo de industrias. La multiplicidad de industrias que tenemos es muy importante. Son a la riqueza de la ciudad y el comercio también y el servicio. Yo planteo que hace más de 100 años que está instalado en el mundo. Y creo que nosotros en su justa medida tenemos que darle la dimensión que corresponde. Y creo que, como yo decía antes, hay que bregar permanentemente para que todo lo que se luchó desde hace más de 100 años se sostenga, se creciente y que de alguna manera tenemos un país que tenemos posibilidades de que se ha desarrollado la industria, que ha habido un montón de contingencias en que han dicho que se han recreado muchísimas fuentes laborales, además que es todo promisorio y positivo, pero hay que resguardar para que haya una estabilidad laboral y el compromiso de todos sea para que se respeten las leyes laborales, en todo sentido. Y creo que eso es el resguardo que necesitan todos los trabajadores, en este caso de esta parte del mundo y del interior, que es la ciudad de Rafaela. ¿Puede hablar en su discurso del empleo no registrado? ¿Cuál es la realidad aquí en Rafaela? Bueno, creo que esto es una cuestión que no solamente es por Rafaela, se da en el país, pero creo que permanentemente lo está destacando el delegado de Rafaela y del Ministerio de Trabajo, y por ahí no se respete a la institución laboral, en todo y en todo y en todo y en nada. Y indudablemente creo que es el deber, en este caso de esta Secretaría y de la sociedad en general, de que hacer un pedido con riesgo, porque por ahí muchas cosas no se pueden llevar adelante porque el personal que tiene la dotación local no es el que corresponde. Y esto ha crecido mucho, hay mucha gente que se ha acudido a la jubilación y que ha dejado de trabajar dentro del ámbito local del Ministerio y indudablemente esa gente tiene que ser reemplazada, y tiene que haber un personal idóneo como para que se desarrollen, como corresponden todas estas tareas de fiscalización y demás. El nivel de desempleo en la ciudad de Rafaela ha sido del 6,5%. ¿Bajó por respecto a los últimos años? No, indudablemente que lo que yo decía antes, acá el país ha tenido un vuelco favorable desde hace un par de años esta parte donde ya se ha privilegiado la industria nacional y que nosotros lo vemos muy bueno a todo esto, porque realmente que prolifere la industria y que se crea fuente de trabajo es altamente auspicioso. Lo único que tenemos es un deber de entre todos es de que todo eso que se ha logrado y que se ha creado se sostenga y que se trabaje realmente como las condiciones marcas.